El Oriente Antioqueño intensificará los controles frente a la inadecuada manipulación de la carne y el sacrificio clandestino del ganado, bovino y porcino. Entendiendo la importancia que representa la expedición de normas que protejan la salud de los ciudadanos por medio de estrictos controles sobre la comercialización de alimentos de fácil descomposición como la carne, 14 alcaldes del Oriente Antioqueño a instituciones como el INVIMA, la Secretaría de Agricultura de Antioquia, el ICA, entre otros, se reunieron el jueves 12 de abril en el municipio de Marinilla. El objetivo es incentivar a las autoridades locales para combatir el sacrificio ilegal de porcinos, de bovinos, que solamente dicho sacrificio se ejerza en plantas de beneficio autorizadas por el INVIMA. Es socializarle a los alcaldes como el deber funcional que ellos tienen como autoridad municipal, junto con la policía, que tienen de perseguir la clandestinidad en el sacrificio ilegal, bien sea en mataderos clandestinos, y si ellos no cumplen con sus deberes, se pueden estar incursos en unas faltas disciplinarias, penales, por tanto los estamos advirtiendo y preventivamente, haciendo socializándoles la normatividad sobre todo lo que existe a nivel nacional y legal respecto a las plantas de beneficio animal. Gracias.